El hígado graso es una condición en la que se acumula grasa en el hígado. Aunque puede ser causado por el consumo excesivo de alcohol, también puede ser causado por factores como la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. Si tú estás sufriendo de esta condición o tienes algún familiar o amigo que también padece de este mal, aquí hay algunas recetas naturales que pueden ayudar a tratar el hígado graso. El té verde es rico en antioxidantes llamados catequinas que pueden ayudar a reducir la grasa del hígado. Puedes preparar una taza de té verde simplemente calentando agua y añadiendo una bolsita de té verde y está listo para tomar. El limón es una fuente natural de vitamina C y también contiene ácido cítrico que puede ayudar a descomponer la grasa en el hígado. Puedes preparar un jugo de limón simplemente exprimiendo el jugo de un limón en un vaso de agua y bebiéndolo en ayunas cada mañana. El aceite de oliva es rico en ácidos grasos saludables y puede ayudar a reducir la grasa del hígado. Puedes utilizar aceite de oliva como sustituto de otros aceite en la cocina o simplemente añadir un poco a tus ensaladas. Y también puedes mezclar una cucharada de aceite de oliva con una cucharada de jugo de limón y beberlo. Algunas hierbas como la menta y el diente de león pueden ayudar a desintoxicar el hígado y reducir la grasa. Puedes preparar un té de hierbas simplemente hirviendo agua y añadiendo una cucharadita de hierbas secas. Si te gustaría seguir recibiendo más informaciones como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos nuevos que subimos. El jengibre es una raíz con propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes que pueden ayudar a reducir la grasa del hígado. Puedes preparar un té de jengibre rallando un poco de jengibre fresco y añadiendolo a una taza de agua hirviendo. Las semillas de lino son ricas en ácidos grasos omega 3 y pueden ayudar a reducir la grasa del hígado. Puedes añadir una cucharadita de semillas de lino molida a tus batidos o ensaladas. El aceite de coco es rico en ácidos grasos de cadena media que pueden ayudar a reducir la grasa del hígado. Puedes utilizar aceite de coco como sustituto de otros aceites en la cocina o simplemente añadir un poco a tus ensaladas. La cúrcuma es una especia con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ayudar a reducir la grasa del hígado. Puedes preparar un té de cúrcuma simplemente hirviendo agua y añadiendo una cucharadita de cúrcuma en polvo. Es importante tener en cuenta que estas recetas naturales deben ser utilizadas junto con una dieta saludable y ejercicio regular para obtener los mejores resultados. Si tienes síntomas graves de hígado graso o sospechas que tienes una afección médica subyacente, deberías consultar a tu médico. Espero que hayas disfrutado de este video y que pruebes unos de estos remedios expuestos aquí para que goces de un hígado sano. Recuerda que los consejos de dosis con Laura no suprimen los consejos médicos y si aún tienes dudas, no dudes en volver a ver el video o en buscar más información en internet. Disfrute de una buena salud. Gracias por ver el video. Los espero en una próxima entrega. Que Dios les bendiga.